La historia de la congregación de Santa Cruz en Chile comienza cuando Monseñor José María Caro buscaba una congregación religiosa que se hiciera cargo de St. George's College, un colegio que había fundado con ese nombre en 1936 y que se especializaba en la enseñanza del inglés. Hasta esa fecha el colegio había sido regido por Mr. Charles Hamilton 1936 a 1941. El arzobispo veía ahora que sólo una congregación religiosa podría darle a esa obra la continuidad necesaria para ir asegurando en los alumnos un programa de formación cristiana. Su interés era que la congregación religiosa no sólo se hiciera cargo de conducir un colegio sino también de su administración. La congregación de Santa Cruz cumplió con todos los objetivos de Monseñor Caro. El primero de marzo de 1943 llegaron a Santiago para hacerse cargo del St. George's College el padre William Hevey quien asumió como rector, el padre Alfred Sand como director de Humanidades y el padre Joseph Doherty como director de preparatorias. En todos esos años los sacerdotes de la congregación de Santa Cruz asumieron parroquias en Peñalolén, en Santo Domingo, en Lobarnechea, construyeron un seminario de formación en Las Condes, asumieron posteriormente un nuevo colegio y parroquia en el barrio Mapocho, Nuestra Señora de Andacoyo, y una parroquia en Calle Larga, diócesis de San Felipe. En la actualidad la congregación administra dos colegios en Santiago, el St. George y el colegio Nuestra Señora de Andacoyo en el barrio Camin. Este último es un colegio particular subvencionado fundado por la arquidiócesis. En 1975 el cardenal Raúl Silva Enríquez pidió a la congregación hacerse cargo de él. Hoy el colegio es mixto y atiende alumnos provenientes de Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal y el sector norte de la ciudad. En el contexto social de la época donde la pobreza en Chile era significativa, es que los religiosos se ven obligados a recibir a un gran número de niños en calidad de abandono. A consecuencia de eso, nace el Hogar San José que funcionó en Talagante. En 1986 el hermano Donald Kuhlhermeister fundó el Hogar Santa Cruz para niños huérfanos y que funciona en Avenida Egaña. Años después este terreno se transformaría en Fundamor, que es la fusión de la Fundación Moró o Fundamor con las fundaciones del Hogar San José y el Hogar Santa Cruz. Un espacio importante en la educación de niños y niñas de nuestro país. En la avenida Rieta de Peñalolén funcionó el Centro Pastoral San Roque, fundado por el Padre Carlos de Leini, donde se atendía a personas con problemas de alcoholismo y de drogadicción. Durante muchos años, las Obras Sociales San Jorge, un movimiento de universitarios y alumnos de enseñanza media, creado por y bajo la asesoría del Padre Marcos Macrat, el que posteriormente fue exobispo de Panamá. Trabajó en este sector, organizando economatos policlínicos y campamentos de verano. El grupo de teatro Los Moró, fundado por el Padre Jorge Canepa, fue iniciado primero en el colegio mismo, pero autoperfeccionándose durante el tiempo que fue realizando un hermoso trabajo en este campo. En septiembre de 1973, los sacerdotes de la congregación fueron obligados a abandonar las instalaciones del colegio. Varios de ellos fueron detenidos y dos sacerdotes estuvieron en el Estadio Nacional. St. George's College estuvo intervenida por militares desde el año 1973 a 1976. Uno de los objetivos de la congregación de Santa Cruz es promover el bienestar espiritual de las familias a través de la oración. Es así como nace el Rosario en Familia, fundado por el Padre Patrick Payton, bajo el lema, familia que reza unida, permanece unida. Y su objetivo es animar a rezar el Rosario en el hogar y ofrecer recursos que contribuyen a este fin. El apostolado se instaura en Chile el año 2004, difundiendo la formación espiritual. El Padre Juelan, como rector del colegio, lideró el proyecto de integración que permitía a estudiantes de condiciones económicas más desfavorables estudiaran en St. George's College. Hoy la congregación continúa muy activa y prepara en Chile a los futuros sacerdotes y hermanos que irán a servir a diferentes partes del mundo. Jóvenes de Perú, Haití, Brasil, Colombia, México y Chile estudian en la actual Casa Internacional de Formación de la congregación en Peñalolén. En las cercanías de esta casa de formación pasan sus años los religiosos que han contribuido a que Dios sea conocido, amado y servido. Faltaría tiempo para describir la inmensa labor que ha desarrollado la congregación en nuestro país. Solo queremos agradecer a cada sacerdote que ha participado en esta bella obra y que nos dejaron su legado de fe y esperanza. También queremos agradecer a laicos y laicas que se han comprometido con la misión de la congregación de Santa Cruz en Chile, apoyando a los apostolados sociales, educativos y parroquiales a lo largo de los años. Gracias. 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 Gracias.